Y sean todos bienvenidos a una nueva edición del BRO GAMING Estamos con Zora en el puente Espero ir a salir el puente weon Pero mira que te hice dos pasadas La pasada original y la pasada bajo el agua Etapa que nunca habéis visto antes de tu vida weon Quizás si pero no me acuerdo Pero no me acuerdo weon Y que haces con esta etapa libera y otra Que yo recuerdo una pasada para abajo Si puedo una pasada hacia abajo Pero el mundo estrella queda No me acuerdo weon Pero hay que hacerla porque como queremos completar todo Mira los bullet bills Son terribles feos acá weon Y son pajeros weon Me gustan esas manos de mickey mouse que sueltan las balas weon Quien sera? Quien sera weon? Ando a recoger esa boina Claro No weon Tranquilo weon Se lo tengo todo controlado Si yo Puede ver la boina de Luigi weon Igual que en el puente Cuando te caes ahí No pero es que ahí No tenía control sobre los movimientos de Luigi weon Aquí si Es como volar Pero en el agua Leche chavo Leche chavo La leche de los chavos Que no son tan chavos Que están bien médicos Los chavos Leche chavo Cuidado weon Tranquilo Si no me agashe weon Los chavos Leche chavo Leche chavo Leche chavo Ya weon Al fin conchito mare Suck my dick madafucka Yuuu Creo que sacaste bonus a él? No no Todavía no Como que es 90 parece Ah no 94 Te faltó poquito Si Cuatro más Ah si Puede alguna pasada al mundo Ah no Si Ah si al mundo 3 Pero para que te vas a ir para allá todavía? Si no todavía no Todavía no vamos a hacer el Star Road Eh Conchito mare Es para acá hijo de pedo No no quería tomar el trampolín 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 Ven para acá No! No voy a morir! Uhhh! Cuidado cuánto de burbujas la wea Yeah! Ven para acá cualquier Tiene cualquier hambre Es como tú Puta la wea Con... Soy un desastre No Que no Estoy cansado no Estoy cansado no Estoy cansado no Uhhh! Puta que me gusta este juego Como que... No sé porqué Pero lo... Lo estoy odiando un poco Yo descubrí que me gusta la etapa del puente Más que nada De hecho la voy a pasar de nuevo No no Y ahora voy a ir para allá weón Mal hablado culiao Si te va a ayudar weón Tranquilo si te va a ayudar De hecho lo estoy haciendo ahora mismo weón Ahora voy a empezar a hacer un aporte Dale Patricio culiao Que patricio weón No sé weón Tiene cara de patricio weón Necesitais la... Ah bueno Solo le gusta pasar todas las etapas volando weón La necesito Puta el weón clavero weón No sé... Weón... Parece que eso lo acaba o no? No está de adorno weón Mira Mira cuánto me importa weón Listo Puta la weón Concha tu weón Eso era culiao weón A Luigi no un poco le interesa weón Ah? A Luigi no un poco le interesa? Luigi culiao weón Míralo, mira Como camina desinteresadamente Igual que tú weón Y tú era para hacer un camino al mismo castigo culiao que pasaste hace como dos videos atrás weón ¿Qué te dije? Ya culiao Un cuchito mal, pensé que no iba a saltar weón Sí Pero no le piqué a la burbuja weón Me corto un coco weón Pero cómo tan malo Ya estoy manqueando ya weón Ya te voy a socorro No, tú vas a pasar esa, yo voy a pasar la de allá, porque por aquí también hay algo. ¿Esa etapa que ya pasé? ¿Esta la pasaste por la llave o por la parte normal? Ese pasa con llave esa etapa. ¿Y no la pasaste por llave? Sí, pues se la pasé por llave, pero... Acuérdate que accidentalmente resete el juego. ¡Noooo! ¿No perdáis la pluma? ¡Sale Francis culiao! ¡Eso, eso! ¡Anda, anda! ¡No, me ha hecho despido la nueva culiao! No, bueno, por ahí está el tubo. ¿Pero tú no lo pasaste por la llave o sí? Sí, pues se tiene que pasar con llave, por eso digo... Ahí está, mira, un poquito más adelante. O era más atrás, weón. No, era, eh, ahí. Ahí se tuvo que culiar. A ver. A ver, te voy a llegar a saltar, no, weón. ¡Boo! Vamos a ver, yo sé que tú, weón. Sí, ok. Ahí está la weón, ¿ve? Bien, weón. Ah, justo en el hoyito. Primero aporte real que hacía al avance del juego como en tres capítulos. Pero yo quería pasar el puente, weón. Y tú sabes que cuando yo quiero algo, se hace, weón. Ya, como yo ahora que quiero terminar este tapo. No, conchitumare. No, conchitumare. No, conchitumare. No, conchitumare. La taba de los chavos. Oh, la burbujita. Estaba todo friamente calculado. Para perder la gallampa. Yo creo que sí. Pero weón, no toquí la burbuja culiá, weón. Dan, 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 dan. Tengo una vida, weón. Y tú estás con capas, conchitumare. Pero mira, vuel... No, no. Vuelve. Vuelve a la etapa culiá que estabais allá. Esa, es donde estaban las monedas... ...negras. Y saqué las 99 vidas, weón. Nooo, el pico, weón. Es que no sé lo que pasa si tú morí, weón. Me tenís que dar vidas, weón. Y cómo? Y si os recetó el juego? Nooo, es que me equivoqué, botón. Y si después todos se burlan de nosotros? Ya lo van a hacer, ya. Estos mancos culiáodos. Y su manchitumare, agueronado, saco de weón que se queda en el puente culiáodos. Para poder hacer rabiado al compañero. En bolasín, no debes estar diciendo, weón. Este capítulo va a salir como... ...en dos semanas más. Se van a burlar, weón. Vamos, ahora. Yo sé que tú, weón. Muy bien. ¿Qué hay ahí, weón? Muy bien. Vi tu cara en ese momento, weón. Sí, weón. Casi me deformo. Deformo, weón. Ya, puta que me da pasta, weón. Los autoscrolls son asquerosos, weón. Me gusta tanto que dejé que tres callampas extra morirán, weón. Yo necesito esas callampas extra, weón. ¿Cómo te puedo dar vida? No sé, weón. No me atrevo a apretar nada, weón. Andate, culiao. Puede que el camino se disuelva, weón. Ahí hay otro puente, weón. Yeah. Ya, weón. Ahora sí. Ahora sí le hago. No tengo permitido fallar. Es mi última vida. Ya, no. Tranquila, culiao, weón. ¿Qué es el porfiado ahora, weón? Tranquila, viejo. ¿Qué es el porfiado ahora, weón? Ahora le hago. Eh. Es este que iba a saltar, ¿cierto? Sí. Mira lo que le voy a hacer este culiao. Por lo que él te va a hacer a ti mientras tú intentes hacerle algo. Ya se cayó solo, weón. Lo saltí todavía no. Eso, weón. No, también puedo saltar. Ay, ni una weón ahí. Y... Conchito. No, no. Oh, estoy a salvo acá arriba. No, no. Oh, está la meta ahí. No, weón. Oh, 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 oh. Oh, el fuego salgado de ti, weón. Oh, el fuego salgado de ti, weón. Pensé que iba a morir, weón. Sí, mira, me pensé lo mismo. ¿Cómo que lo traspasaste, weón? Oh, lo hice, weón. Bien, weón. No se le da, weón. No. Y era para una pura vuelta, weón. Puta la weón, weón. Ah, no, no. Ah, sí, sí. Puta, era con llave la weón, weón. ¿Dónde está la llave de esa weón? No me acuerdo, weón. Ah, ya me acordé, weón. Este castillo era pesado, weón. Qué bueno. Oh, qué bueno. Quería abrir todas las puertas del Star Road. Chivito. Agáchate, weón. Si no, te va a llegar su tonto tronco en la paita. Vamos. Noooo. Uhhh. Era eso morir. De hecho el tronco no te mata aún. No puedes sacar las plumas de ahí. Vamos. ¡Corre Julio! Está todo calculado. Jamás estuve urgido. Sí, claro. No, no, no hay secreto. ¡No bolíos! No hay nada. Hay que ver. ¿Hemos caído para allá arriba? Se usa hongo. Ahí empezamos tan bien. Y la gente va a decir, mira lo que transformaron este gameplay y estos hueones. Tienen que ponerse a mongolear. Yo siempre he sido mongólico así que no me sorprende de mí esa hueá. Reflejo. La capa de Zora Eterna hueón. Reflexes. A vos te llueve en esa hueá. Es que tenía que esperar porque no podía llegar y ir. No. Creo que algo me dice que esa era la forma correcta. No. El culiao, bro. ¿Puedo ver las vidas? No sé. Mira el culiao, eh. Estoy salvando el equipo, güey. Los rasnos. Y así fue como volvió a tener las vidas que tenía cuando estaba muriendo en el puente. Bueno. Tenía 14. No sé. Hasta que alguien llegó y resistió el juego. Por querer salvar al equipo, güey. Muy bien, Zora, güey. ¿Viste, güey? Siempre tuve todo bajo control. Jamás dudé, güey. Tú fuiste el único que dudó. De tus amigos, güey. Bueno, con esta victoria de Zora. Y nuestra nueva apertura para el Star Road. Vamos a despedir este nuevo episodio de Bro Gaming. Nos vemos mañana, chiquillos. Con un episodio de ¿Quién sabe qué chucha? Cuídense, chiquillos. Que estén bien y se viertan. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. No sé. Gracias por ver el video.